¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz que estamos aquí, un verano caminar, que los cumplas de vivir! ¡Feliz que estamos aquí, un verano caminar, que los cumplas de vivir! ¡Feliz que estamos aquí, un verano caminar, que los cumplas de vivir! ¡Feliz que estamos aquí, un verano caminar, que los cumplas de vivir! ¡Feliz que estamos aquí, un verano caminar, que los cumplas de vivir! Gonzalo Vinter ¡Fuerza, alegría! Invitamos a Mela Giles ¡Faz, fuerza y alegría! ¡Faz, fuerza y alegría! Miguel Quisby Gail Germán ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! Garín ¡A continuación al diputado Raúl Florcita Alarcón! ¡Arriba los que luchan! ¡Faz, fuerza y alegría! ¡Faz, fuerza y alegría! ¡Faz, fuerza y alegría! ¡Faz, fuerza y alegría! ¡Felix González! ¡Felix González! ¡Felix González! ¡Felix González! ¡Vamos a construir el poder del pueblo! ¡Vamos a construir el poder del pueblo! ¡Vamos a construir patria socialista! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todas, a todos! Esto se ve increíble. Y no es casualidad. Aquí están parte de los protagonistas de hoy día, pero los verdaderos protagonistas, y no se nos va a olvidar nunca, son ustedes. Es la gente de Chile. Por eso estamos acá. El compromiso de los parlamentarios y la parlamentaria fue hoy día por la institucionalidad de Chile al interior del Congreso. Pero este compromiso, acá, de cara a la gente, de cara a chilenos y chilenas, en una plaza, mirándolo frontalmente, es el compromiso que más nos importa a todos y a todas. Esto es, algo como dice el compañero acá, a recuperar el agua. Tenemos tantas cosas pendientes, lo decíamos ahí en el compromiso. Esto es lo que queremos. Estamos en la institucionalidad, pero vamos a estar siempre acá en la calle, presentes. No se nos olvida, los protagonistas hoy día son ustedes. Y si bien tenemos un programa, esto no es pasado. El programa fue construido por el Frente Amplio. No tiene que ver con una candidatura, tiene que ver con cambios para el país que surgieron desde ustedes, desde la gente que participa. No hay gobierno sin participación de las personas, y eso lo tenemos clarito. La invitación hoy día es a que gobiernen con nosotros desde el Parlamento. Esa es la invitación y vamos a estar preparándonos estos años, porque se abre una puerta a lo que viene hoy día. Queremos una política de fondo, pero también de forma distinta. Y por eso es que estamos acá en la calle para un compromiso ciudadano, mirando a chilenos y chilenas y diciendo, tenemos clarito lo que queremos hacer. Ese es el compromiso y por eso estamos. Aquí están los protagonistas, y aquí también están los protagonistas. Muchas gracias. Y aquí veremos el fruto de tanto esfuerzo de ustedes que estuvieron en las calles para que estos parlamentarios y parlamentarias hoy día estén en el Parlamento. Se abre un nuevo capítulo de la historia de Chile y ahí vamos a estar empujando. Y estoy tan orgullosa de lo que hemos hecho todos y todas las que estamos acá. Así que muchas gracias y a seguir luchando. ¡El Frente Amplio avanza! ¡El Frente Amplio avanza! ¡Más fuerte! ¡El Frente Amplio avanza! ¡Con fuerza y esperanza! ¡Con fuerza y esperanza! ¡Con fuerza y esperanza! ¡Sí se pudo! 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 Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a aquellos que no viven en esta hermosa ciudad. Ojalá que hayan encontrado al paraíso más limpio y más bonito, como siempre digo. ¿Sí o no? ¡Sí! Bien, vamos bien entonces. Lo decía el compañero que actúa como maestro de ceremonias de este emocionante acto, como decía la Bea. En este mismo lugar, seguramente algunos de ustedes se acuerdan, hace más de un año, desde el Colegio de Profesores, ubicado en la Avenida Argentina, al lado del Congreso Nacional, marchamos ese 26 de octubre del 2016, alrededor de 5.000 porteños, luego de un hecho histórico, que fue haber derrotado al tuboponio político en Valparaíso, luego de unas tremendas primarias ciudades. Llegamos acá, llegamos a la Plaza de Historia, con un discurso de cambio, con un discurso de que las cosas se pueden hacer distintas, con las manos limpias, con la voluntad democrática de creer, de dar vuelta a la tortilla en Valparaíso. Y luego de un año, hemos ido demostrando, poco a pocho, con mucha dificultad, con muchos problemas, que sí es posible hacer las cosas de manera distinta en Chile. Tenemos un Estado neoliberal, tenemos un modelo económico complejo que tenemos que cambiar y hacer derrumbar. Pero mientras tanto, tenemos que ser capaces de avanzar en cada una de aquellas cuestiones y cosas que impactan directamente a la vida de la gente. Tienen que ver con los derechos sociales garantizados, tienen que ver con la Asamblea Constituyente, tienen que ver con nacionalizar con el agua, pero eso tenemos que ser capaces de convertirlo en discurso y en práctica cotidiana. ¿Dónde? En nuestros barrios, en los cerros, en los sindicatos, en las federaciones de estudiantes. Los diputados y las diputadas, ya ha hablado, Gabriel y Jordi lo demostraron luego de cuatro años de gestión. Demostraron que es posible mantener la diferencia, que es posible mantener la diversidad. Nuestros diputados y diputadas y nuestro estimado senador van a tener la gran tarea de mantener precisamente esa diversidad. No nos podemos petrificar en el Congreso Nacional, no podemos transformarnos en cuadros en el Congreso Nacional o en cualquier otra institución pública en la cual estemos. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar con la gente, tenemos que estar construyendo en todos los rincónes de Chile. La B ha sido sumamente clara. Nos ha dicho que debemos ser alternativa de la derecha. ¿Cómo se hace eso? No solamente desde las municipalidades, no solamente desde el Congreso Nacional, sino que desde la calle, desde la base de la sociedad chilena. Solo ahí vamos a poder disputarla en la derecha, que viene, ojo, compañeros y compañeras, más preparada que nunca, más preparada que nunca, el proyecto alternativa de sociedad que los chilenos y las chilenas están esperando. Y como hemos dicho desde la alcaldía ciudadana, es posible demostrar que las cosas se pueden hacer de manera distinta. En salud, farmacia popular, óptica popular, prontamente un laboratorio popular. En vivienda, en vivienda. Próximamente, en las próximas semanas vamos a construir las primeras 45 viviendas para los damnificados del incendio del 2 de enero del 2017. Estamos hablando, no de bloques, estamos hablando de casas, de 62 metros cuadrados, 3 piezas, 2 baños, 2 pisos, estacionamiento, posibilidad de ampliación, vivienda digna, que es lo que hoy día le dijimos al presidente Piñera y a todo el ministerio de vivienda, agendas concretas. Estoy seguro, estoy seguro que desde el Congreso Nacional, con la experiencia de los que estaban antes, con la fuerza, la diversidad de los que hoy día están, con el liderazgo de la VEA, vamos a poder sacar adelante la tarea. Y por último, compañeros y compañeras, no nos olvidemos nunca, el Frente Amplio no es solamente de Revolución Democrática, el Partido Humanista, el Movimiento Autonomista, de Poder, de Igualdad, de Izquierda Autónoma, de las izquierdas libertarias y de las demás organizaciones, del Partido de Igualdad y de las demás organizaciones. Es de la gente de Chile, es de la gente de cada uno de nuestras regiones, de nuestras comunas. El Frente Amplio se convierte en una vía, en un camino, en una estrategia, con liderazgos del Congreso, de los gobiernos locales, y esperamos, ojalá, con el liderazgo presidencial de la VEA para la próxima elección presidencial. Aguante el Frente Amplio, aguante el Valparaíso, aguante el cambio social, y déjenme en línea en la Plaza de Victoria, por favor. Gracias. ¡Fuerza! 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 Saludar también al presidente del Congreso de la VEA Gracias. 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 Gracias.